176 aniversario de la Batalla del 30 de Marzo. Luego de la Guerra de la Independencia, el 27 de febrero de 1844, la segunda batalla que libra la República Dominicana se da el 30 de marzo en la provincia de Santiago de los Caballeros. Una de las tropas dominicanas, comandada por el general José María Inbert, derrotó a un ejército superior en número de tropas del ejército haitiano, el cual era comandado por el general Jean-Louis Pierrot. Esta batalla fue el primer acontecimiento guerrero desarrollado en Santiago de los Caballeros en el periodo independentista. Desde muchos años después y hasta ahora, las autoridades gubernamentales y municipales organizan cada año un desfile en dicha provincia, el cual parte de la intercesión de la calle 30 de Marzo con la Avenida Las Carreras. Y aunque el de este año se haya visto eclipsado por una pandemia que arropa al mundo, el sentido de esta batalla prevalece ante el dolor y su historia quedará para la eternidad, llenando de orgullo el corazón de cada dominicano.